Eeeh, ¿y qué? Y podríamos ganar también en la Supercopa de España, ¿no? ¿Quién sabe? Lo veremos ahora, lo veremos a continuación También vamos a tener hoy Liga Y sorteo de la Champions ¿Sorteo de la Champions dónde es? Sorteo de la fase de grupos es el 27 de agosto Yo creo que en principio también vamos a ver hoy el sorteo de la fase de grupos de la Champions, ¿vale? Cosa que va a ser también bastante interesante para ver qué grupos quedan, ¿no? En la Liga Master de Liverpool la verdad es que han quedado grupos muy interesantes Así que habrá que ver qué es lo que nos depara esta serie Vamos a ver también aquí las ofertas de las selecciones Eeeh, yo creo que no hay duda de que vamos a aceptar La selección española, ¿vale? Ya está, es que si está la selección española no hay mucha más duda Tenemos ahí algo en el palmarés Que no sé lo que es Vale, el escuelto de campeones de Asia, ¡guau! Un gran título, como veis Uno de los títulos más importantes Eeeh, no, es mentira Es mentira, pero una mentira gorda Eeeh, no sé qué hace eso ahí, la verdad Eeeh, no deberían ni de ponerlo, tío Es un torneo de pretemporada, no lo veo yo tan importante Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos aquí jugadores esperando ser fichados Eeeh, Leno Asenho, que de momento ha fallado Podríamos intentarlo de nuevo, venga, vamos a intentarlo de nuevo con Asenho Tenemos también a Christensen, tenemos a Pulisic y tenemos a Ángel Correa Que nos va a costar unos 20 millones, como estáis viendo aquí Eeeh... Por Correa, por cierto, podemos intentar quitarle la cláusula, ¿no? O va a ser imposible Vale, hay cero posibilidades de quitarle la cláusula Muy bien Eeeh, ¿se la podemos subir? Sí Se la podemos subir, yo creo que hasta un 88% Podemos arriesgar Yo creo que sí, yo creo que sí está bien Vamos a intentar negociar un poco más con Correa Con Christensen yo creo que está todo hecho, ¿verdad? En el caso de que lo fichemos La cuota de traspaso, nada, esto ya... Con Christensen no se puede hacer más, ¿vale? Ese es el precio mínimo, ese es el salario mínimo que va a tener Esa es la cláusula máxima que va a tener Esa es la duración de contrato Todo está como lo vemos ahí, ¿no? Vamos a continuar en negociaciones también con Pulisic Que es otra opción, ¿no? Para ese extremo derecho Y aquí tenemos, aquí tenemos a Christensen Básicamente, no tenemos más Eeeh, ¿Nacho va a salir? No lo sé, no lo sé, la verdad Nacho está abierto a ofertas altas Si llega una oferta por Nacho Automáticamente fichamos a Christensen, ¿vale? De momento no ha llegado ninguna oferta por Nacho Así que, pues... Pues nada, pues... A esperar, ¿no? ¿Veis ahí que tomamos el cargo de... De la selección española? Y... Y comienza ya la Supercopa de España Atlético de Madrid, Real Madrid Partido de ida En el Calderón No, en el Wanda En el Wanda, que no en el Calderón, que ya no está Ahora eres el director técnico de España Del... Del España Ojo, del España No de la selección española ni nada de eso Del España Pues muy bien Soy el seleccionador español Y eso es interesante Pero habría sido más interesante Tenerlo antes en el Mundial En fin, la batalla por el título De la Supercopa de España Está a punto de comenzar Y aquí estoy con Casemiro En rueda de prensa Justo antes de esta final Esta final Que es una final A doble partido Ya lo sabéis Y... A ver qué nos dice Quiero que ganemos todos los títulos A los que aspiramos Sí, eso también incluye a Supercopa de España Está diciendo claramente Que la Supercopa de España Es inferior Al resto de títulos de la temporada Realmente En cuanto a valor Es el... De los seis títulos, ¿no? Que pueden ganar Los clubes españoles La Supercopa de España Es el... El menor, ¿no? El de menor categoría Bueno, realmente son siete Si contamos el Europa League, ¿no? Pero un equipo como máximo Puede conseguir seis títulos Y de esos seis Que puede conseguir un equipo como máximo La Supercopa de España Sin duda El de menor categoría Pero es que... Sin duda, vaya Cero dudas, ¿eh? Cero dudas con eso En fin Vamos a preparar al equipo Para esta final Que vamos a tener Como he dicho ya antes A doble partido Y final interesante Final interesante Y veremos qué... Qué ocurre, ¿no? Vamos a... Poner al once Vamos a poner al once titular, ¿eh? No... No vamos a hacer experimentos No vamos a hacer nada raro Los once titulares Y ya está ¿Que habrá alguno con mayor moral? Pues sí, lo hay Pero... Yo creo que vamos a confiar En los once Y ya está ¿Veis? Aquí, por ejemplo, ya se plantea una duda Aquí ya se plantea una duda Y es que Modric no está Dejo a Kovacic Pongo a Casemiro Pongo a Ceballos No lo sé ¿A quién saco ahí en ese lugar? La respuesta es buena La pregunta es buena, mejor dicho La respuesta no... Bueno, no sé si va a ser mejor o peor Vamos a poner ahora Ramos de capitán, ¿vale? Eso... Dando por hecho Pero... Quiero mirar una cosa antes Segunda punta este El resto está bien Más o menos Isco sí que está un poco Tocadillo, ¿eh? Isco está un poco cansado Espero que no afecte Y ahora bien La baja de Modric Pues yo creo que lo puede suplir Kovacic, ¿eh? Sí, Kovacic me parece Que está bien ahí Otra opción Es la que decía Poner a Casemiro Ponemos a Casemiro Un poco más atrasado Cross delante Pero yo creo que Kovacic Me gusta, me gusta Kovacic Me gusta Kovacic Sí Yo creo que se va a quedar esto así Vamos a poner a Ramos De capitán 97 Es que... Es que Ramos, tío Ramos es el líder Indiscutible De este Real Madrid Pues ya está No hay más que ver Saltamos partido Y vemos Cómo acaba este partido De la Supercopa de España 1-0 Toma ya Marcar era importante No lo hemos conseguido Vamos al partido de vuelta Con necesidad de Marcar dos goles Tenemos que marcar dos goles Para ganar O uno y ganar en penaltis Y no encajar ¿Nos valen 1-0? Sí ¿El 2-1? No El 2-1 ya no nos vale Nos vale ganar por un gol Si es un 1-0 Y entonces habría prórroga Y no nos vale Realmente ¿Nos vale ganar por diferencia de 2? ¿O ganar por diferencia de 2? ¿No nos vale otra cosa? ¿Ganar por diferencia de 2? ¿O ganar 1-0 y ganar en penaltis? Nos toca remontar Creo que podemos pagar la cláusula de Asenjo Podemos pagar la cláusula de Asenjo Ya que no tienen interés en venderlo Pues nada Pagamos la cláusula y ya está Es otra posibilidad También os digo que para pagar cláusula Pagamos la de Donnarumma ¿No? Oye, puestos a pagar una cláusula ¿Por qué no fichamos ya a Donnarumma directamente? En vez de a Asenjo Y nos quedamos ya con Donnarumma en el segundo portero Claro, pero esto sería decir claramente que Meret ha sido un fracaso Realmente no ha sido Pero cuesta reconocerlo Cuesta reconocer que un fichaje ha sido un fracaso Pero es que Meret ha sido un fracaso Venga, vamos a pagar la cláusula de Donnarumma Estoy negociando con 2 jugadores Porque estos 3 ya se han roto Pero el juego cuenta que todavía no se han roto Así que nada, toca esperar A ver, Meret... Venga, Meret lo voy a ceder Meret lo voy a ceder sí o sí, tío Meret tiene que salir cedido sí o sí Porque aquí ni va a tener minutos ni nada Es que no va a tener nada, tío Meret tiene que salir cedido No sé si va a subir de media, no lo sé Pero sí que es verdad que Donnarumma como segundo portero nos vendría muy bien Donnarumma como segundo portero nos vendría muy bien Y Asenjo o Leno, pues también, ¿no? Nos vendría mucho mejor que Meret, sin duda Meret yo pensaba que iba a subir más Pero es que no ha subido una mierda, tío La realidad es esa, ¿no? A Kimi sube a 73 Y tenemos ya aquí el partido de vuelta Vamos a ver si hay algo No hay nada, ¿no? No voy a andarme con rodeos Quiero ganar al Atlético de Madrid por encima de todo Asegúrate de que sea así Enfrentaros al Atlético de Madrid Pondrá a prueba nuestras aptitudes No nos lo van a poner fácil Pero confío en que al final podamos doblegarles Eso espero Porque necesitamos un 2-0 Un 3-1 Algo así ¿Vale? Una victoria con diferencia de dos goles Es lo que necesitamos Si queremos ganar la Supercopa de España Isco no va a jugar Isco no va a jugar No No, porque no Está cansado No va a jugar No va a jugar Isco Y el resto Vamos a repetir el 11 Yo creo que vamos a repetir 11 No veo ningún cambio así, claro No, yo creo que vamos a Creo que vamos a repetir 11 98 de espíritu de equipo Un espíritu de equipo casi perfecto Partido contra el Atlético En casa Vuelta de la Supercopa de España Obligados a ganar por diferencia de dos 3-1 Toma ya Sí Jodeos, tío Jodeos, tío Ahí está 3-2 Victoria Joder, sí Sí, campeones de la Supercopa Vamos, tío Será un torneo menor y todo lo que tú quieras Pero hemos ganado el Atlético, tío Que nos jodeó la pasada temporada muchísimo Y que nos había ganado el partido de ida Jodeos, tío 3-1 Y al carrer No sé por qué he dicho de lo de ir al carrer Pero bueno Ha salido Ha salido Ha salido natural Se han roto las negociaciones para el traspaso de Madrid Pues muy bien Pues muy bien Una victoria importantísima campeón Ganar en nuestro gran rival el Atlético de Madrid Tiene un sabor especial, ¿no te parece? Y además en una Supercopa de España El Atlético de Madrid es un equipo al que siempre hemos querido vencer Y tú lo has hecho realidad Un resultado extraordinario Conquistar el título de la Supercopa de España Es un paso espectacular en la buena dirección El equipo está eufórico Es para estarlo, es para estarlo Después es ese 3-1 Se lo dedica a todo el mundo Dice el bisonte Cristiano Ronaldo El bisonte tiene poco de servicio Y bueno, pues ya está Pues lo tenemos ahí Lo tenemos ahí en el palmarés Segunda Supercopa de España Que conquistamos, eh La conquistamos en la primera temporada Y ahora repetimos, repetimos títulos Bien Bien, tío Es una buena forma de comenzar la temporada Ganando la Supercopa de España Y ganando al Atlético de Madrid Bien, muy bien Pues, eh Venga, sigamos avanzando Vamos a seguir con el mercado Este mercado, que no sé si va a acabar algún día La verdad No se sabe No se sabe si este mercado va a acabar en algún momento o no Tenemos aquí a dos jugadores preparados Por si sale Nacho O por si sale Lucas Vázquez No quiero fichar a ninguno de los dos Porque es que hasta que no salga Lucas Vázquez O hasta que no salga Nacho Eh Realmente vienen a molestar Vienen a molestar porque no No tienen sitio Así que de momento No los voy a fichar Y de hecho Si ficho a alguien Va a ser a A Correa Y es porque Lucas Vázquez Pues Está bajando ya de media Y entonces Prefiero tener Ya a Correa Y que Lucas Vázquez Si se queda Pues problema suyo De que no lo ha querido ningún equipo Espero vender a Lucas Vázquez Vale Y que no haya este problema De quedarme con tres extremos derechos Casemiro sube 85 Pues mira No hemos confiado en Casemiro Quizá debería haber jugado Casemiro Uno de los dos partidos Pues quizá sí Pero al final hemos ganado Al final lo que cuenta Es que hemos ganado Y ha salido bien sin él Igual tiene la oportunidad En otra final En otra Supercopa de España No lo sé No lo sé Pero ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Jugadores Tenemos centrales Y un lateral derecho Que es Ricardo Pereira No me hacen falta centrales Yo no No veo necesidad De que me hagan falta centrales A ver Varane igual está un poco Flojito de media Pero Tampoco es que aquí Me estén poniendo a jugadores Con más media que Varane El único es Lindelof El resto no tiene más media que Varane Ninguno En fin Ya iremos viendo Esto sigo Seguimos esperando respuestas Por Donnarumma O por Asenjo Y vamos a avanzar Tenemos ahí partido Contra el Betis Primer partido de liga El debut de liga Contra el Betis Vamos a ver que ¿Cómo nos va? Fuera de casa No me gusta que sea fuera de casa Tierra de negociaciones Seguimos ¿Han aceptado los pagos de las cláusulas? Sí Evidentemente Si el Madrid te va a pagar la cláusula Tú no vas a rechazar Y quitar el Madrid Ni de coña Otros clubes ¿Qué tenemos aquí? 30.902.600 Que es la cláusula Y con Asenjo lo mismo Por 2 millones más Ficho a Donnarumma Esto es así Vale, esto es así Por 2 millones más Voy a fichar a Donnarumma ¿Qué posibilidades hay de quitarle la cláusula? Ninguna ¿Vale? No, está bien saberlo ¿Vale? Está bien saberlo El tema del sueldo Un momento Quiere cobrar 1.700.000 más Que De lo que cobran en Milán ahora mismo Asenjo sí que cobraría menos Asenjo cobraría menos Sería más barato Tendría una cláusula también más baja Cosa que no me hace gracia Y es algo que vamos a negociar ahora A ver, no puede ser que yo te fiche Por 30 millones de tu cláusula Y tú ahora me quieras plantar aquí Una cláusula de 27 millones ¿Me estás vacilando o qué? La cláusula así De 31 y medio Como mínimo Como mínimo El sueldo voy a intentar no tocártelo Porque si te lo toco ya se lía el taco Así que de momento Vamos a hacer eso Y con Asenjo Pues vamos a ver Que podemos tocar también La cláusula hay que subírsela Tío Si vamos a pagar 28 millones Por la cláusula Habrá que subírsela Venga Aquí 29.400 Incluso 31.800 Yo creo que así se puede quedar La cláusula Vale Todavía no me han pagado Ninguna cláusula en el PES Eso sí que es cierto En Madrid sí que me han pagado La cláusula de Marcelo Nada más empezar Pero aquí en el PES Todavía no me han pagado Ninguna cláusula Es curioso Es curioso porque Prácticamente todos los jugadores Del equipo tienen cláusula Y es raro Que no me hayan pagado Aún ninguna Ahora es cuando llega Me paga la cláusula De algún jugador así joven Con potencial Y se liga Oferta por Teo Oferta Que no pago de cláusula Esperemos que no sea pago de cláusula De cláusula Mi equipo ¿Qué pasa con Teo? Pasa que tiene una oferta De 15.400.000 De la Málaga Teo no se va tío Teo tiene 20 años 21 Tiene 21 años Y 81 de media ¿Cómo voy a echar a Teo? Es que Es que ni me lo planteo Es que no No hay posibilidad Cero posibilidad De que Teo se vaya Seguimos esperando Cristensen y Correa Seguimos esperando también Donnarumma y Y Asenjo Y aquí me trae más porteros ¿Quién me ha traído? Roberto Jiménez Neto Y Cardinales Estos no son porteros Para el Madrid Hombre Para esto me quedo con Meret Asenjo sí Tiene 83 y media Tiene 5 puntos más En media que Meret Y Donnarumma Tiene 4 más Pero Tiene un potencial Infinitamente mayor Y ver al partido Pero me acabo de dar cuenta De que es partido De que no tengo que darle a continuar Vale Primer partido de liga Contra el Betis Importante empezar bien ¿Vale? Porque en la última liga Lo tuvimos que estar peleando Prácticamente hasta la última jornada Vamos a intentar empezar bien Vamos a intentar hacer las cosas bien Venga Yo creo que este es un buen once Creo que este es un buen once Hemos acabado así A los jugadores con más moral Muchos titulares en el equipo 98 de espíritu de equipo Casi al máximo Yo creo que está todo listo Para ganar Nuestro primer partido de liga Y sí Ahí está 0-2 Victoria En los primeros 3 puntos en esta liga El Atlético gana Y el Barça gana Y el Valencia gana No se ha dicho el Valencia Pues por tener en cuenta Un cuarto equipo Pero yo creo que la liga Entre el Barça El Atlético Y nosotros Incluso puede que el Barça Fuera de la lucha por la liga La temporada pasada El Barça estuvo Completamente fuera De la lucha por la liga Y la liga fue cosa de dos Entre el Atlético Y nosotros Veremos esta temporada En que En que acaba esto Si acaba En una liga de dos En una liga de uno O en una liga de tres O incluso de cuatro ¿Quién sabe? No se sabe Ahora mismo No se sabe Yo esperaba la temporada pasada Una liga entre dos Entre el Barça y nosotros Y al final Fue una liga entre el Atlético Y nosotros Y esta temporada Pues no sé qué decir No sé qué decir El Atlético lo tengo en cuenta Como candidato Después de la temporada pasada Que hizo Yo lo tengo en cuenta El Atlético como candidato Clarísimo Y después el Barça Pues habrá que ver Si resurge O O no Habrá que ver A ver si a lo mejor Aparece el Valencia El Sevilla Por ahí también ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esto está negociado ya Vamos a intentar A ver si podemos negociar Un poco más aquí A Donnarumma 76% Es un porcentaje muy bajo 92 92 92 no va a fallar Ni de coña No debe 92 no debe 86 A Senjo Podemos bajar un poco El sueldo Vale pues ni tan mal Vamos a intentar Bajarle un poco el sueldo Y el resto ya No se toca 16 de agosto Estamos ya Las últimas Dos semanas De mercado Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Si llega Una fuerza Por Lucas Vázquez Por Nacho Y creo que no hay Ningún jugador Más así Del equipo suplente Que tenga que salir Bueno Entre Closterman Y yo Cancelo Debería salir Uno de los dos No sé quién va a salir Pero uno de los dos Debería salir Novedades Con Donnarumma Con Asenjo Y con Meret Con los tres porteros Que están ahora mismo ahí Luchando por un puesto En este equipo Eh Lucas Vázquez Niega los rumores De traspaso No los niegues No los niegues Porque Eres candidato A salir Clarísimo Meret 2.600.000 Ahí de De pago Venga vamos a intentar Sacarlo un poco más Al Chivo Y así además Vamos alargando un poco Y nos vamos Vamos viendo la situación De Asenjo Y de Donnarumma A ver estoy viendo Que llevamos ya 19 minutos de vídeo Yo creo que lo más acertado Es dejar esto así Y Que me dejéis en comentarios Que es lo que debería hacer Yo creo que la opción Más clara Es que a ver Si ficho a Donnarumma Meret ya no va a servir Para nada Si ficho a Donnarumma Meret se lo ha ir cedido Y la próxima temporada Lo voy a vender O Si no la próxima temporada En dos temporadas Lo voy a vender Lo que sea Y si ficho a Asenjo Pues igual Meret Empieza a subir En esta temporada Y lo podemos utilizar Como portero suplente No lo sé También hay que decir Que cuando Donnarumma Que tiene 19 años Ojo al dato 19 años Tendríamos portero Ya de futuro Tendríamos portero suplente De presente Y de futuro Pero es que tampoco Es que tenga O'Black mucha edad Es que O'Black Está para jugar 10 temporadas más Es que eso también Es una realidad No lo sé No lo sé Por eso os digo Es que Es complicado Es complicado Porque tener un jugador Como Donnarumma De suplente Lo bueno es que Aquí en el PES No se te quejan De los minutos Y de esas cosas Pero Aún así No sé yo Tener a Donnarumma De suplente Habría que verlo Habría que verlo Pero teniendo en cuenta Que no se queja Ni te va a poner Ninguna pega Ni ningún problema Yo creo que es una opción Clara A Donnarumma Pero lo voy a dejar En vuestras manos ¿Vale? Para el próximo episodio Intentaré ver los comentarios Intentaré ver lo que me decís Lo que no voy a hacer Es quedarme con Meret Y no fichar ninguno de los dos Necesitamos un portero suplente Mejor que Meret Meret A Meret le cuesta Le cuesta Y yo creo que Es obligatorio Fichar un portero suplente Para esta temporada En fin Vamos a ver un poco aquí Las elecciones Vamos a ver que tenemos aquí ¿No? Con esto vamos a dejar El episodio de hoy Con la convocatoria De la selección En la que está Asenjo La que está De Gea También por aquí Y en la que podríamos Traer a Kepa Está Sergio Rico Está Sergio Rico Esto porque está ordenado Exactamente Esto está ordenado Aquí un poco Al voleo ¿No? Está ordenado esto Esto está ordenado Aquí al voleo Tío Esto no me gusta Que esté ordenado Así al voleo Silva 87 de media Está Reina por ahí Con 82 No estaba buscando a Kepa Pero Kepa parece que Estaba flojito ¿Eh? Kepa ¿Dónde está Kepa? Kepa ¿Qué? 39 Kepa Flojito Kepa En mala relación Bueno Sergio Rico Se va a quedar como tercer porteo ¿Vale? No tengo ningún problema En que sea él ¿Qué más? Vamos a ver Es que aquí Aquí el problema Es que tenemos que ir así Tenemos que ir así Primero poner posición Y después poner valoración En el otro lado Para ir buscando jugadores Y Borra con 78 de media ¿Qué hace Borra? La selección A ver Centrales están todos ¿No? Cuatro centrales Ramos Piqué Javi Martínez Nacho Perfecto Ninguna pega Laterales Tenemos a Jordi Alba Carvajal Bellerín Yo diría que deberíamos Meter un lateral izquierdo O más Vamos a pillar a Iborra Y vamos a poner un lateral izquierdo De hecho aquí también Podríamos poner por posición Realmente Eh Problema Bueno aquí Si vamos a andar aquí Más o menos vamos rápido Eh Vale, 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 vale Vale Por aquí Grimaldo 81 Gallado 80 Alberto Moreno Tío Que es el que estaba Es el que ha ido A la última convocatoria Tiene 75 de media Vamos con Grimaldo Venga Grimaldo es un lateral Así joven Venga Por qué no vamos a darle La oportunidad con la selección Después en el medio Tenemos Para el medio Yo convocaría 6 jugadores ¿No? Aquí hay 6 Tiago Fabregas Coque Saúl Iniesta Isco Iniesta no tiene edad Iniesta ya Ya ha pasado el mundial Iniesta ya Tu momento ha acabado Tu momento ha acabado Andrés Ya es un momento De otras generaciones ¿Vale? Otras generaciones En las que Se encuentra por ejemplo El señor David Silva Bueno David Silva tampoco es que sea Muy joven Pero Lo he visto por aquí antes Con 87 de media Es como Que hace Silva ahí Silva tiene que ir convocado Otro que tiene que ir convocado Es Marco Asensio Que lo hemos visto ahí antes Junto con Silva Y vamos a quitar a Gese Que me invento a mi Que hace Gese en la selección Si todavía fuese esto 2012 o así Pues te lo paso Pero 2012 no 2013 2014 Pues todavía te paso Que esté Gese ahí Pero Ahora lo veo un poco Lo veo un poco chungo ¿Y qué más podríamos hacer? Pues está Pedro Morata y Costa Como delanteros Yo creo que ya No habría que tocar mucho más Vamos a poner a Pedro Un momento Para ver los jugadores De ataque que hay Simplemente Tenemos a Aspas con 82 Como delante de lo centro Como segunda punta Como segunda punta El mejor es Juan 1079 No No es nada del otro mundo Extremo derecho Tenemos a Vitolo Que Vitolo A mí me gusta más Vitolo Que Pedro También están Susu Iñaki y Williams Como extremo izquierdo Pues tenemos a Gese Visto por ahí Y Gese creo que es el primero que hay Pues Vamos a llamar A la selección A Vitolo Vamos a llamar para la selección A Vitolo Sí Vitolo es un jugador Que ha ido con la selección últimamente O sea que ha ido En estas últimas convocatorias Por lesión y todo eso Pero es un jugador que Yo creo que es Prácticamente fijo Para el mundial Yo creo que no vamos a tocar Mucho más Callejón Vitolo A mí me parece bien Por la izquierda Tenemos a Deblofeu Con Asensio Para el centro Morata y Costa Yo creo que está todo bien En el centro del campo Pues estos que hemos visto ¿No? Diago, Fabrias, Coque, Saúl Que bueno Quitando a Fabrias El resto son jugadores Que están con la selección Actualmente Y la defensa y la portería Yo creo que está bien cubierto Todo Pues ya está No hay nada más que ver La convocatoria de la selección Está hecha Vamos a avanzar un día más Vamos a confirmar esta lista Sé que igual he tardado mucho Con esto Pero Ya después de esta Primera convocatoria Ya pocos cambios Vamos a hacer Ya a no ser que algún jugador Baje mucho de media O surja O surja alguno así joven Interesante Que me puede llevar a la selección No vamos a hacer muchos más cambios ¿No? 17 jugadores del equipo Convocados Increíble Y ya está Vamos a avanzar un día más Hasta ese partido de Villarreal Aunque no creo yo Que haya nada nuevo De aquí a De aquí a ese día ¿No? Un día no creo que vaya a pasar nada O sí Igual ahora llega una oferta Y alargamos más todavía El vídeo Pero no Novedades con Merez Novedades con Merez Que creo que no hay que hacer nada ya Y me dice que otra victoria Va a ser liga Y serán 5 seguidas Llevamos 3 acumuladas Por lo que veo De la temporada anterior Y una de Del partido Se contra el Betis Que hemos visto antes ¿No? Correa lleva ya 3 goles Correa ha metido un hat-trick En su primer partido Yo creo que no hay que esperar más Para ficharlo Creo que después de esto No hay que esperar más Para fichar Ángel Correa En fin Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Dejadme en comentarios Vuestra opinión de los porteros Y nos vemos En la próxima cracks Adiós